Maleficent the Witch y que diga la Wicked Oh shit, es como un ajedrez de espada solo así Oh, es como que tiene que atinar y no atinarle Y se van a salir más, ah no, ya empieza a bajar el Oh, está brincando su No manches, ya su mente está pasando el pasado, presente y futuro Está haciendo regresión No manches, está cerca de morir ella Oh shit, ah cabrón, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Se está acordando cuando lo conoció? No manches, están poniendo todos los pedacitos de ella William o Willy Oh shit, lo único común, la muerte La luna de él Oh Oh shit No, como llegaron a la otra La torre Invertida Oh shit En la otra Oh, I don't know what did you do I don't know what did you do You get your bitch La muerte In the end No mames He's dead La muerte A la madre La muerte No 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 Se va a significar No No En No 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 ¡Eeeeh! Paradas en el... En las espadas En las espadas ¡Oh, damn! ¡No! ¡No! Esto cuando sale Falling ¡No! ¡Fuck! ¡No! 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 El significado de que el tiempo Es irrelevante Si va, avanza, se retrasa Que ya se queden todo el tiempo ¡No! Llegar todo el tiempo